27 de marzo, en el año 2010, un sábado por la tarde le dieron mañanes. 28 de marzo, en el año 2010, un sábado por la tarde le dieron mañanes. 28 de marzo, en el año 2010, un sábado por la tarde le dieron mañanes. 29 de marzo, en el año 2012, un sábado por la tarde le dieron mañanes. Yo Pilo López, Cortales y Tomás Aguirre, Duarte para prestarme en sus armas, lo matarán de esa carne. El baile estuvo en paz y a todos se retiraban a la camioneta ¡Ay, qué más ropa le dan! El domingo con un balazo y su troca destruida Iba rumbo al hospital con su esposa malherida Se acordaron de su nieto, ellos creían que dormía en él El asiento detrás de Daniel iba sin vida